Lo importante no es saber qué quieres ser para crecer, sino cómo mantener el espíritu de vencer para no desfallecer. Y así poder entender que a la vida no se viene solo a dormir y comer. ¿Cómo fue, parceros? Yo soy Smith de la banda de Todo Copas. Vamos a estar este 20 y 21 de octubre en el Parque Simón Bolívar. Hip Hop al parque. El que no pueda ir, bien se lo puede ver por Canal Capital, el canal de Bogotá. Si no fuera muchas veces por la música, ¿en qué desahogarían a veces todas esas energías? Si no fuera en violencia, más delincuencia, en generar más reos para las cárceles. Nosotros hacemos rap explícito, rap de calle. No por venderme a otros públicos voy a cambiar de hacer lo que hago. Todos invitados, Hip Hop al parque 2012. Venga socio, pa' que se la goce. Canal Capital. Televisión. Más humana.